En plan, para cualquier desconocido Por ejemplo, si tú vienes ahora a Cornea Y me sueltas uno como ese Tampoco esperma Ah, vale, ya lo entendí No esperma, joder Su puta madre, no estoy Vale que el Dino Crisis Bueno, que en realidad sí que es duro este puto juego Pero bueno, pero no tengo el cerebro despierto Últimamente como ando durmiendo muy mal No tengo el cerebro despierto Me cago en Dios, me cago en Dios Me lo he colado yo solo, tío Estoy del palo que me cuelas un Elber Galarga Y mierda Reseta obligatorio por daño en combo 1 Me cuelas un Elber Galarga o un Kerry Copito Y me lo como enterito, eh El Kerry Copito me lo como enterito Pero de fijo Que por un momento la cortaste a no esperma No, ya, ya, joder Tío, así tengo el cerebro, es que no lo pillo Así tengo el puto Cerebro de embota Últimamente ando durmiendo fatal Bueno, siempre ando durmiendo fatal Pero entre el calor y que Me desperté hace poco Para ser sincero porque Me he dormido de día La siesta se nos ha ido de las manos, gente Me estoy preparando de nuevo El Spielrand de Final Fantasy VIII Con los tutos del Luzbel Que precisamente nos pasó el señor Piedrazo Y me desvelé O el famoso Crotolamo Ese no lo he oído nunca Y no sé ni siquiera que significa Porque lo digo rápido Y no sé Crotolamo No sería Crotolamo O algo así Crotolamo Me parece más Pero Crotolamo No sé si Significa algo Por allá Pero aquí no No, no caigo La primera vez que escuche Que coló el Kerry Copito Que además era una conferencia Super seria No sé de qué estaban hablando Pero estaba la confer Creo que era una conferencia En una universidad Y era una especie de profesora Todo super serio Todo super académico Dice Nos comenta Kerry Copito Que no sé qué De algo De académico En plan Vaya partida Pero además esto sería El señor Kerry Copito Digo, ¿cómo cuela ese sal, tío? Y Rosa Melano Es que, tío Yo que sé Cualquiera que haya pasado Cinco minutos en internet Ya no sé como esas Yo creo Pero gente así Super top Académica Ingenieros De la NASA Bueno, precisamente eso Seguro que Que han pasado algo De tiempo en internet Pero yo que sé Ve a esa gente Toda seria Que le cuelan esas mierdas Y es como ¿Hola? Creo que jodió el spawn No, había spawn El quinto Vale No, menos que Mi manis Pasó una mierda El crotolamo Ese todavía No lo pillo Ojo a Kenichi Vale, el pace Es relativamente decente Debería estar en menos Dos veinte Menos dos treinta Voy siete décimas Por debajo O sea, por encima No me canse Si es por debajo O por encima ¿Cuál es la buena? ¿Por debajo o por encima? A mí me gustan las dos posiciones Pero en esto No sé si Por debajo es Bien Porque voy más rápido O sea, por encima Por encima Es lo malo Pues eso Que debería estar siendo Más rápido Ojo, pero va a ser bien La bochi Y con la bochi No, pero es versión corta Digo, con la bochi Voy a hacer un buen combo dos De hecho ya me he comido la puerta He perdido tres décimas ahí Fuck Con la bochi Podemos hacer el combo dos No La bochi me ha traicionado Tío He cagado el puto menú He cagado el puto menú Porque ha dado un tiro en el juego La verdad Pero bueno Se me ha comido No, de hecho he dado Un input de más No, no, no He dado un input de más El tironcillo no No ha tenido que ver Porque he dado dos inputs Fuck Bueno, he perdido dos segundos ahí Cojonudo Te voy a hacer bien el combo dos Ahora para recuperar un poco el pace El combo dos Pero perfecto Ganando dos segundos Este sería súper bajito De momento está mal dirigido El giro Nada He tardado mucho en matar al tercero Esto ya no sale Bueno He ganado un segundo No he ganado dos Pero he ganado uno Siendo que La manip Estaba horriblemente mal hecha Tardé mucho en matar al tercero Así que no triggeré El spawn que yo quería Perdón El juego se portó bien Porque me dio El mejor spawn posible Dada la situación Oh, prison school Oh, school prison Era school prison Oh, prison school Joder, ya no me acuerdo De cuál era el orden Era prison school O sea, la verdad es que lo vi Y estaba Divertido Pero Se supone que iban a sacar Segunda temporada Y no sé qué pasó con el mangaka O algo así Me parece que Que era un tema serio Lo que pasó con el mangaka Y por eso no sacaron nunca Segunda temporada No sé No sé, me suena a escuchar algún rumor Pero no me acuerdo En teoría iban a sacar Segunda temporada Y eso Y pasó algo serio No sé si el mangaka está en la cárcel Creo que era por tráfico de drogas O algo así Igual me lo estoy inventando muy fuerte Pero me quiere sonar un 1% De que le pasó algo serio Con esta serie Pasó algo grave Y por eso no No hay segunda temporada O que el mangaka lo acabaron Súper horrible O O no sé qué mierda Que eso no es serio Pero No sé No sé qué mierda pasó, tío Debería investigarlo Gato no puedo ahora, tío Gato no puedo No puedo, gato Que ahora estoy solito en casa Y está El gato Normalmente que solo me da el coñazo a mí Pues ahora solo me puede dar el coñazo a mí Quiera o no quiera Y aquí atención Puto gato Recuerdo que Person Skull Tuvo bastante popularidad Cuando salieron el mío Sí Tuvo muchísima popularidad Y le iban a sacar segunda temporada Precisamente por eso Pero Algo pasó Y no me acuerdo el qué Y creo que era algo Medio grave O que O que acabaron el manga Súper horrible O no sé Mierda Medio segundo por RNG Fuck Algo pasó con eso Algo pasó Luego lo investigo Si me acuerdo Que no me había acuerdo Vale, bueno Todavía podemos volver al Peepace facilito Si hago bien el El este del Raptor De más adelante ¿Me muero? No, casi Vale, buen menú, eh No, mierda No ha llegado a ser menú de Rödinger Eso porque Lo he pulsado demasiado pronto Así que he tenido que pulsar A veces He perdido un segundo Por eso Pues voy en medio Pochillo A ver si recupero ahora Con el pajarraco Que ahí tengo Un par de segundos De timeshake Tengo como medio Con el pajarraco Uno en En el pick up De aquí Y otro Más adelante Lo único que siempre Luego pierdo En En la llave azul Pierdo tiempo Así que a ver Si hay buen RG Aquí voy a volver al verde Temporalmente Justo aquí Ahí está Muy temporalmente Porque es por una centésima Desde que está sonando ahora Siempre digo lo mismo Pero El opening me gusta mucho El anime es una mierda Es Kimi Toboku no Saigo No No me acuerdo del último Kimi Toboku no Saigo No Senjo Lo he tenido que leer La última Perfecto RNG Nice Igual nos mantenemos En el verde Un ratito más Pero aquí Probablemente pierda tiempo Bien No sé que vamos a seguir en el verde Al final Vamos a acabar Regina Uno En pvpase Normalmente debería ir Entre menos cuatro Y menos seis segundos Pero bueno Se han cometido bastantes errores Por ahí Error pequeñito Error pequeñito La hemos liado Lo que cuenta es el pvpase A ver si Llego al compi En verde Y salgo el compi En verde Y con este pvp Todavía puedo llegar En menos diez A códigos Ya hay GL Con el RNG Honeycomb Herald No me suena No me suena esa Voy a escuchar un poco Me voy a callar un poco Para salvar un poco De garganta Y porque me gusta Un minuto ya No me suena ¿Es buena RNG esto? Va a salir ¿no? No Es buena RNG Cojonudo Voy a perder tiempo igualmente No sé Cómo cojones Ah no Pues se ha hecho golden De puta madre En esta línea Siempre pierdo tiempo Por cierto Ese RNG Es prácticamente imposible Lo he visto tres veces En mis Más de seis mil resets Que ahí arriba se lo pone Dos mil setecientos Pero no es el primer split Que O sea Splitter que utilice de esto Antes no utilizamos Ni siquiera autosplitter Al principio de los tiempos Cuando no existía El autosplitter de esto Pues ¿Alguien puede poner Exclamación clip Para guardar ese golden? O si no Lo pongo yo luego Da igual Lo hago yo luego Lo estoy guardando Todos los goldens Para hacer un Una especie de recopilación Y demás De todas las Líneas Todos los goldens Y todo Nada Luego lo hago yo Porque han pasado Más de treinta segundos Así que no No va a pillar el golden Si lo hacéis ahora Así que Luego lo Lo pillaré yo Nada Está bien Muchas gracias Muchas gracias Gente Creo que ya no lo pilla Pero igualmente Muchas gracias Por darle Vuelve a no funcionar What? Se me ha vuelto A joder El comando clip Que putada Se ha vuelto A joder El comando clip Mira que hice Por arreglarlo hace tiempo Y funcionó Unas semanas Pero De hecho Funcionó hasta ayer El comando clip Juraría que ayer Lo Lo puse Y funcionaba Nada Tendré que volver A pillar la id Y demás Del este del bot Y volver a darle permisos O algo Era una Móvila Sigo en verde Por muy poquito Aquí tengo Unas cuantas décimas De timeshift Si no recuerdo mal He pillado Siete centésimas No más Podría haber ganado Creo que dos o tres décimas Ahí Me acuerdo Que tenía un poquito De timeshift Esta host Le pega al Dino 2 No sé por qué Como que le medio pega Y ahora vamos con el compi Ya estoy en rojo Vamos a entrar en 0-0 Al compi A ver como salgo No me des No me des Que hijo de la gran puta Voy a entrar en más 3 Al compi No te puedes defender De eso Ser reneje Entro en más 3 Al compi A ver como salgo En su puta madre Esa hostia Ha sido dura Demasiado time loss Me llega Menos mal No sé si habéis visto Tu puta madre Encima no estoy bien alineado No sé Si habéis visto La cinturita que he hecho Pero esto ya es Esto ya es reset Vamos a continuarlo Pero esto es reset Esto es puto reset Ya Es una cinturita de puta madre Para que no me diera el de antes Pero Estaba mal alineado Y no me entraba la llave Esto ya es un pace horrible Todavía podemos hacer PB incluso con este pace Pero depende mucho más de códigos Verdad este tema le pega Bastante al Dino Pero hay uno que le pega Mucho mejor Pues si me lo canjeas Me quito las dudas Que hijo de puta Pero bueno Ha entrado donde yo quería Está bien Me ha quitado medio segundo De más Está bien Juego metal slag Del metal slag Tío Todas las cosas son Son míticas Todas las cosas son Puta míticas Curiosamente No lo disfruto tanto jugándolo O esto es mal RNG Me da tiempo Si hubiera decidido Hacer el dash En vez de saltar Me comía 3 segundos Probablemente O mínimo 0,5 del cuchillazo Que es lo que me comí ahora Curiosamente El metal slag Es como un juego Super disfrutable Pero No me No lo disfruto tanto jugándolo Estoy muerto Vale He hecho buen cuchillazo Pero he perdido medio segundo Por colocarme mal En la línea Mejor medio segundo Que 3 Supongo Y creo que Lo que Hace que no disfrute Yo los metal slag Es que Como los juegas Con créditos infinitos Pues Es como No tengo la sensación De De peligro Es como Si me matan Pues bueno Pues revivo Supongo Tendría que jugarlo Con créditos limitados Para que Pero con créditos limitados Serían un putin Infierno Pero igual Eso le añadiría La cosita Que para mi le falta Que siempre lo he jugado Con créditos limitados Y pues No tiene tanta gracia De hecho No tiene para mi Nada de gracia Y eso que los metal slag Me Me parecen buenos juegos Me gustan y tal Pero no Es que no los disfruto Tío No se Te voy a probar a jugar Sin créditos limitados Creo que es lo que me jode La experiencia De los metal slag O sea Te vuelves como Don Y como sabes que vas a revivir Te da igual Entonces pierde mucho El sentido En cambio Si que los disfrutaba Cuando los jugabas De niño pequeño En las recreativas Ahí si que los disfrutaba Los disfrutaba Los 40 segundos Que jugaba Me gastaba Mi paga Y la de mi padre Que vas con mil pesetas Te duran las mil pesetas Cero coma Estoy en más once Es un pace Muy horrible Todavía puedo llegar En más tres Más cuatro Al Al compi Al Al compi no Al Al código Y con un primer código Ser pvpase Pero Viene en una jungla Completamente horrible Esto Así que Bastante ganas De resetearlo Al cero Al cero Al cero Vale, más nueve Tengo la boca muy seca y se me ha olvidado traerme agua Eso estoy hablando poquito ahora Porque empieza a rascar Empieza a picar como si tuviera La garganta del puto carne viva Y eso que hoy prácticamente no he hablado nada Pero Lo estoy chutando unas cuantas orillas todos los días Y demás Y grabando y tal Para Youtube fuera de cámaras Fuera de stream, perdón Así que se resiente un poquito la garganta Vamos a ver el viaje ahora Face Extremadamente horrible Pero todavía hay esperanzas de pibir ¿Cuántas horas me está ayer o mejor dicho hoy? Creo que me quedé en coma Como a las... Porque estuve dando vueltas de la cama Intentando dormir incluso a las horas Creo que llegué a cuatro horas Lo cual para mí es sorprendente Sé que me desperté dos veces Una fue a las cinco que dije Buah, ya no durmo más Pero me dormí A unas cuatro horas, cuatro horas y media Creo, o sea, dormí bastante Dormí bastante Aún así Aún así Pues como Esas de horas Porque estaba durmiendo de día Con todo el calor y demás Amanecí Un charcado como siempre Pues No descanso mucho Me despierto muchas veces Y Nunca Nunca llego a descansar una mierda Siempre estoy cansado Y He hecho nada Me veis la cara Y estoy en la mierda siempre Su puta madre Ahora parece un Metal Slug Ahora sí que Ahora sí que lo parece Os leo en un minuto Porque tengo que estar Focujo en esto The fuck Han tardado muchísimo En spawnear ¿Qué cojones? Han tardado infinito En spawnear ¿Qué? Su puta madre Han tardado infinito No sé si se ha bugueado el juego O algo Pero voy a perder Bastantes segundos Han tardado infinito Ojo Estamos en Brasil ahora El carnaval de Brasil Pero huyendo de dinosaurios Parece que estamos de jajillas Aquí Intentando que nos coman los dinosaurios Sí, sí, lo imaginaba Pues justo con esta escena Queda hasta el cómico En plan Oh, intentan matarnos Una puta horda De dinosaurios Pero no es la suda He ganado un segundo Bueno, he ganado dos décimas No más Me estoy flipando con el segundo Todavía puedo llegar Casi en verde Al código Así que me voy a centrar un poquito Vamos a escuchar la host Del caphead El tema que no estás en la jungla Sí, ya justo salimos Ya justo salimos de ahí Pero se vienen los códigos Y aquí sí que va a ser una fiesta Se viene El primer octavo código del día Gente Toma muy mal esta línea Estoy chocando con todas las esquinas Macho, no lo puedo hacer peor Se viene Si hago bien este iframe Lo tenemos Vale Lo seguimos teniendo Aquí voy a recortar Tres segundos En la siguiente puerta Y la presilín Otros cuatro o cinco Me da mal que he corregido Era el RNG de tirarme Pero lo he leído bien Así que me he movido Un poquito Para hacerle fallar Praise for the For the first code Que no va a salir No va a puto salir Si no me tiran al suelo Vale Ahí ya tenemos tres segundos Más seis Puedo ganar otros cuatro o cinco En la presilín Puedo llegar en más uno Más dos Al código Y si es primer código Tendríamos un pays De menos tres Se viene Tengo que hacer esto bien Nice Creo que sale Creo que sale Creo que sale Vale Estamos en 0.60 O sea Estamos en 0.0 O sea Pidipase No es primer código Cómo no No es segundo código Cómo no No es tercer código Cómo no No es cuarto código Cómo no Se viene el octavo código De hoy Es quinto código Vale Es ruinable Quinto código Es una putada Pero es ruinable Más 17 Se puede ruinar Viva Brasil Música caribeña Para el dinero Necesitaba samba Tío En los códigos Para el primer código Con quinto código Más 17 Si hago las cosas bien Todavía puedo hacer pibi Así de malo es mi pibi O sea que Hemos revertido antes Un más 10 Y ahora puedo revertir Un más 17 Así de malo es mi pibi Quinto código Al menos no sé Octavo Octavo código Era en 15 segundos Más Mierda Todavía puede ser pibi Vamos a ruinar esto Está extremadamente jodido Pero se puede Se puede Ese salto ha sido muy malo Tan malo que casi me pilla Perdió casi un segundo Y de punto Podéis sobrar Está bien Le he matado demasiado pronto Le he matado antes del cambio de cámara Así que puedes pawnar al otro Eso ha sido error grave Pero ha salido bien De hecho con la mejor línea posible Porque si te siguen ahí Caes más rápido Y llegan más rápido a la puerta Por el giro y demás Ya hemos Salimos de los códigos en más 17 Estamos en más 16 A ver si sigue bajando la cosa Necesito un buen soft skip Necesito un buen soft skip Esta línea de hecho horrible Gira demasiado Está muy atento Me hubiera gustado matar a ese Tenía que haberlo hecho No me digas que me caigo Está a punto de caerme No delante 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 Vale soft skip Bien hecho Al matar a ese tan lejos Ha tardado el siguiente spawn Así que de puta madre Soft skip Bien hecho No me muerdas Ok Más 16 Nos gana un poquito de tiempo Seguimos ganando un poquito de tiempo Es vital la eibidor Tengo que hacer bien la eibidor Y tengo que hacer bien el leilón Solo con eso ya podría bajarle bastante tiempo Bien Buen saldo Ya estamos en más 15 Largo Creo Si lo veo bien Y aquí creo que tenía un par de segundos de time save Porque fallé el menú en el En el pb He ido conservador en ese menú Lo he hecho bastante lento Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Más 13 largo Ya lo hemos bajado un poquito Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Incluso con esta mierda de pace Podemos hacerlo Incluso con este pace Podemos hacerlo todavía Gato no puedo Tío Ya me está maullando el gato No puedo gato Tío No puedo No sé quién me está poniendo metal Pero Bien hecho No sé quién me está poniendo metal Pero bien hecho Gato Cállate Cabrón Deja maullar Necesito focus ahora Y se pone el gato A puto maullar Como siempre Este ram puede ser Gente Este ram puede ser ¿Cuántos años has tenido? Te voy a tomar unos 14-15 Está viejito ya ¿Te puedes creer que se me había olvidado el botón del salto? Y estaba probando nervioso Porque no sabía si Si iba a ser este Se me había olvidado el botón del salto Qué malo Así tengo el cerebro yo ahora Porque maullo Asume que está viejo Sí, sí, sí No, pero aparte es sordo Es metal del Metal Gear Es sordo aparte Así que maullo más alto por eso Siempre han maullado gritos Oh, ahora que lo dices Sí, es del Metal Gear Rising Revenge Conozco el tema Es de un boss No me lo he pasado Pero vi a un colega Esperrunearlo hace poco Y estaba justo con este tema Con ese boss Sí, sí, sí Es del Revenge Voy a hacer esto súper conservador Que el otro día me caí aquí Probablemente he perdido un segundo Pero Me aseguro de estar vivo Ahora Concentración máxima para la Ibidor Si hago bien la Ibidor No voy a ganar tiempo Pero si la hago mal Voy a perder mucho tiempo Tengo que hacer perfectamente la Ibidor Luego Cuevas Esto se puede hacer con este país Vale que más 13 Más 14 es una mierda Pero Es posible todavía Es muy posible Así que quizás voy a estar un poquito más callado Para estar más focused Pero sigo leyendo Si me seguís poniendo temazos Os lo agradezco O sea, todo Cierto tema de Galnerius X de X de guiño guiño Codazo a córnea En la córnea Codazo a córnea en la córnea Guiño guiño Codazo De cierto tema de Galnerius No estoy queriendo ¡No! He comprado Bueno, me sobran los puntos Da igual He comprado el Solid Cannon Acabo de perder un segundo y pico Ya, casi un segundo He comprado el Solid Cannon Creo, sin creer Pero menos mal que hice el viaje perfecto Y me sobran los puntos Espero que no me jodan los menús ahora De cambio de arma Tengo el Solid Cannon Se viene, gente Se viene la Evidore Full Focus Full Focus A ver si será bueno en los Spawns ¡Oh! Qué temazo de Qué temazo de Castlevania Ah, ya la hemos liado He perdido un segundo Muy bien la Evidore Salvo por el segundo que perdí Eh, Messi, 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 Messi Messi, Messi He perdido un segundo Pero he hecho bien la Evidore Qué temazo Qué temazo Ah, he perdido algo de tiempo Qué mal Más 19 Ah, la estoy liando Necesito Focus Ese menú normalmente no lo hago ahí Pero quería optimizar Haciéndolo ahí Por eso la he cagado Todavía se puede incluso Con el más 19 ese de mierda Qué temazo Y Golden Salió buena la Evidore Hice la espera Justa en En la primera Y luego Se me alinearon Los otros tres golpes Los otros dos golpes Estuvo bastante bien Y aquí Estamos bajando tiempo En cuevas Sí que está bien Sí que está bien Bueno, aquí voy a perder tiempo Yo creo No, seguimos bajando 17 Ok Nice Y seguimos bajando 16 otra vez He compensado Los horrores de antes Dame skip Dame skip Dame skip 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 No skip Es muy difícil conseguir el skip De la zona Si hago bien Eilones Tengo 7 segundos aquí Tengo 7 segundos de timeshift aquí Tengo 7 segundazos de timeshift aquí Y en el Triceratops Otros Los que pueda conseguir 5 o 6 por lo menos De momento va muy bien Eilones Voy a ganar los 7 segundos de timeshift que tengo Si hago bien Eilones Y hago bien Triceratops Claimeo el PB prácticamente No, esto va mal No, no va tan mal No, 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 no Venga, todavía puedo pillar 4 segundos de timeshift Iba, iba muy bien, tío Joder, macho Iba muy bien Iba muy bien esto Me cago en santo puto Dios Hijo de puta Iba muy bien, tío Era medio PB el Eilones Era medio PB el Eilones Aún así voy a bajar tiempo Hemos bajado 3 segundos Oh, eso es Eso es puta Blaze Eso es puta Ponerme la jungla aquí Ha sido una putada Porque creía que no había Sé que es la troleada que se suele hacer Y tal, pero es una putada Es una putada 1500 Es una putada esa canción Me jode todo el sentido del juego Creía que no había atravesado la escena He perdido ciclo He perdido 2 ciclos Nada, he llegado horrible He perdido 4 ciclos ¿Qué coño estoy haciendo? He perdido 2 segundos Qué mal Podría haber sacado mucho tiempo en... En Traceratops Qué mal, tío Se me estaba muriendo el run ya, eh Todavía tengo 7 segundos en... Red Raptors Pero... Tengo que pillarlo sí o sí Necesitaba bajar en Traceratops Me he perdido tiempo Muchas gracias por este tema, tío Sí, eso es verdad En el hilo en este Están como... Remamadísimos Los putos... Hilos Todavía se puede, eh Todavía se puede Lo de poner ese... El tema de la jungla De Dinocrisis en Dinocrisis Es una troleada máxima Me jode todo el sentido del juego Sigo una putada Se me acaba de morir el run con esto Aquí tenía otro time save Y no lo he aprovechado Necesito focus Necesito focus Que esto podía ser, pibe Todavía puede Pero... Cada vez menos No, no te estoy echando la culpa Pero es un poco putada O sea, es mierda Lo acabo de hacer fatal Esa vengala no la tenía que tirar ahí Ahora sí que estaba focus No focus No, se lo decía por... No, no ha sido culpa tuya Pero lo decía para que... No sé Que es una troleada Que es una troleada Es una troleada Ahora voy a perder un par de segundos Por lo de la vengala Me ha mordido topaces Se me ha olvidado hacer la manip Aquí O sea, la strat Es un poco troleada Porque cuando... Cuando justo ha sonado Sin que yo me lo esperara Porque no lo había visto en el chat Y creía que no había atravesado la puerta Que creía que había hecho mal el trigger Porque seguía sonando la jungla Entonces me ha... Me ha rayado infinito Porque lo que veía No se correspondía con lo que oía Y luego me he dado cuenta Que era el Sun Request Así que ha sido un poco troleada eso Pero no, no ha sido culpa tuya, tío Más 12 Si pilló los 7 segundos del Raptor Quizá Con Clamp Giganto Pero estaba complicado Y va a ser un pibi de mierda Va a ser un pibi de mierda Si hubiera hecho buen tracer a tops Todavía podía hacerlo bueno Sub 52 y tal Pero bueno, todavía puede ser Aunque sea de un segundo Y Messi Ahora mismo todo lo que queda de este... No Acabo de perder un segundo Acabo de perder un segundo Por fallar cuchillazos Fuck Todo lo que sea este tema en bucle Hasta el final Estaría muy bien Una vez en el stream de Cagher Me enojó que pusieran ese R Así que llené de esa R con música de Cagher Y el stream me lo han dado confundido Es que es una putada Es una putada Te jode todo O sea, música Música diferente Acabo de... Acabo de cagar el run Dime que todavía puedo Acabo de perder un segundo aquí Otro más Música diferente Vale Pero música del propio juego En el juego Te confunde Te jode todos los putos sentidos Todo el puto sentido del juego Dime que llego Dime que llego Dime que llego Vale Estamos en más 6 Este era los 7 segundos Que tenía que pillar Si hay Clamp Giganto Todavía puedo hacer un pibi De 3 o 4 segundos O así Necesito este tema En bucle Se puede Se puede Se puede Mierda Si no la cago en la puta línea He perdido tiempo Todavía se puede Todavía se puede Vamos bien Bueno No vamos bien Pero Todavía se puede Este me pilla Este me pilla He intentado hacer el dayframe Pero ha sido más rápido que yo He perdido un segundo No He perdido más de 2 segundos Qué mal No sé si se puede No sé si se puede ahora No sé si se puede ahora Estoy en más 10 Es bastante Bastante tiempo Golden Necesito un Clamp Giganto Sí o sí Así que todo depende del Giganto Al final Si no la cago antes Si no la cago aquí Por ejemplo No No me lo puedo creer Tenía la mano descolocada Tenía la mano descolocada Por eso la cagaba He perdido como 4 segundos Todavía se puede Vale He puesto del Megaman Qué cabrón es Esto es del Megaman seguro Sí es del Megaman Me acuerdo de esta Se está poniendo complicado Porque aquí acabo de perder Mucho tiempo Todavía depende del Del último ciclo He perdido 4 segundos aquí He perdido 4 segundos Al menos no ha muerto el run Pero es muy difícil ya hacer pibe Es muy, muy, muy difícil He fallado eso Como estás fallando Tengo la perspectiva mal pillada O sea, la referencia mal pillada No llega hasta el agua Estoy demasiado atrás Vale Vale Aquí tengo que asumir que estoy perdiendo 4 segundos Así que mi timer es más 15 Realmente necesito un clan giganto Y igual ni con eso He cometido demasiados errores No me estás jodiendo Me he comido la puta línea 2 segundos más Si sigo así No voy a hacer pipí en mi puta vida Estoy cometiendo errores de mierda Vale Solo he perdido 2 segundos Según eso Pero juraría que había perdido más En algún sitio habré recuperado Más 12 Más 12 Más 11 Largo Bien Más 10 Largo Nos acercamos al final Y como siempre falló el primer puto Tyrion David Así que he perdido 2 segundos Y como siempre falló el primer puto Tyrion David Y como siempre falló el primer puto Tyrion David Y como siempre falló el primer puto Tyrion David Y como siempre falló el primer puto Tyrion David Y como siempre falló el primer puto Tyrion David Y como siempre falló el primer puto Tyrion David Y como siempre falló el primer puto Tyrion David Y como siempre falló el primer puto Tyrion David Y como siempre falló el primer puto Tyrion David Vale Vamos con Paula Y para aquí ojalá La música no estuviera tan alta Para escuchar a Paula Esto va a ser complicado Si no escucha el juego Esto va a ser muy complicado Si no escucha el juego Depende de que se gire Dylan Vale, no hay spawn No debería haber spawn No hay spawn Igual se puede todavía el pibi Porque salvamos Con un golden 5 segundos aquí Todavía se puede el pibi Todavía se puede el pibi Si no la cago aquí Sin sonido Esto es una tortura Porque no sé si hay otro spawn Voy a estar full focus hasta el final No voy a ni leer el chern No hay nada Más dos Esto es peligroso Va bien No, ahora va mal No me muerdas Vamos a ver Más uno Climb giganto y lo hacemos No troleadas ahora Climb giganto y lo hacemos Se viene Buen iframe Climb giganto, please Climb giganto, please No, rage mode giganto Hijo de puta Me estás jodiendo Tranquilo, cabrón Tranquilo, cabrón Tranquilo, por favor No, está rage mode Qué hijo de la gran puta Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre Ya guanto Ya para, cabrón Me tira al suelo Ya para, cabrón ¿Por qué siempre me haces lo mismo? Buen iframe ¿Por qué siempre me hace lo mismo este hijo de puta, macho? Siempre me jode todos los putos ramp buenos Creo que es pb todavía Es pb todavía, pero Me ha jodido como 20 segundos Me ha jodido como 20 segundos Era sub 52 Esto Y ya no es sub 52 Sigue siendo pb Pero no es sub 52 ya Es pb de medio segundo Nada más Es pb de medio segundo Si hubiera tenido un Climb giganto Era sub 52 Pero bueno, supongo que pb es pb Pb de medio segundo A ver si se sacó ahora un poquito más Vale Sub 52 ya no es Si Nada, va a salir un segundo Después de tanto tiempo Y hago pb por medio segundo Nada más El giganto, tío En cuanto me ha tirado al suelo En cuanto me ha tirado al suelo Ni siquiera bajo un segundo Mi pb era 52, 12, 78 Y este pb es 52, 12, 0, 5 Ni siquiera bajo del 52, 12 Sigo en 52, 12 De 52, 12, 78 décimas O algo así No, era 73 décimas De 52, 12, 73 décimas A 52, 12, 5 centésimas O sea, antes eran 73 centésimas A 5 centésimas Me he bajado a 68 centésimas Nada más Supongo que es pb O sea, es pb Pero de ni un puto segundo ¿Sabéis la putada ahora, gente? ¿Sabéis cuál es la tremendísima putada ahora? Que yo estoy acostumbrado a runear Con los tiempos del pb anterior Ahora Este pb es exactamente el mismo tiempo Porque no baja ni un segundo Pero todos los timeshaves Están cambiados de lugar Todos los timeshaves Están cambiados de lugar Por ejemplo Antes tenía tercer código En los códigos Ahora tengo quinto Antes tenía timeshave En la pricey lane Y tenía timeshave En... En toda la zona Después del viaje Ahora no tengo timeshave ahí Ahora tengo 10 segundos De timeshave en jungla Que antes no tenía Así que todos los runs Van a parecer buenos Hasta que la jodan En pricey lane o algo En eilons todavía tengo 4 segundos Cuevas lo hice bastante bien Hice un par de goldens en cuevas Entonces está mal el juego No, acabo de hacer pb Pero es un pb de menos de un segundo O sea que... Igual lo voy a subir al youtube Así que que le fue bien Esto va a sonar muy alto, gente Y el gato me está pidiendo atención Necesitamos la pantalla final Así que me voy a sentar un par de minutillos Mientras se ven los créditos Y... Vuelvanse la coma No, obviamente la persona No... Vuelvanse la coma No... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.